La Iglesia Oficial Católica quedó sujeta a diversos cismas, diversas corrientes heréticas que confundieron el paisaje, que trastornaron los ánimos y que provocaron no pocas sangrías. Lo cierto es que desde su fundación oficial en el siglo I d.C. no faltaron sensaciones amargas, debates encendidos y mucha gente que fue a la pira o fue a la cruz o fue al martirio dispuesta a defender sus ideas. La verdad es que cuando llegó el siglo XV todo estaba abonado para una inmensa catástrofe. Las grandes reformas que devastaron desde la guerra aquella Europa del siglo XVI, la heredera del XV, los personajes Martín Lutero, Juan Calvino o el propio Enrique VIII de Inglaterra, recogieron el testigo de algunos agitadores religiosos que ya en la centuria anterior, la centuria pretérita, pues habían dado muestra de lo que podía ser aquel mare magnum religioso y bueno, pues con algunos ejemplos como el que vamos a abordar hoy en nuestros pasajes de la historia. Jerónimo de Sabonarola, llamado el hereje, llamado el confuso, llamado el loco, un monje enigmático, un hombre tremendo de una personalidad absolutamente entramada y compleja que puso en jaque a la mismísima iglesia católica. Sabonarola asumió el poder en Florencia, aquella Florencia luminosa, una ciudad, la capital de la región toscana, llamada a ser vanguardia de la intelectualidad, de la brillantez del Renacimiento, pero que no obstante, durante cuatro años vivió uno de sus momentos, uno de sus episodios más difíciles, más brumosos. Sabonarola se convirtió en un terrible dictador teocrático que sumió a sus coetáneos, sumió a sus congéneres en un mar de innegable duda espiritual, filosófica, vital. Esta es su historia. Girolamo o Jerónimo de Sabonarola vino al mundo en Ferrara, allá en Italia, esa capital de los de este, de la familia influyente de este, donde el duque Hércules dio tanto que hablar. Esa ciudad en la que buscó refugio definitivo la propia Lucrecia Borgia, la inefable hija favorita del papa español Alejandro VI. Pues en esa Ferrara de 1452, un año muy interesante, porque también vino al mundo justo en ese tiempo un tal Leonardo da Vinci, y también en la Toscana. Bueno, pues en ese año de 1452 vino al mundo Girolamo. Girolamo formaba parte de una familia burguesada, cómoda, que tenía recursos económicos suficientes para entregar varios de sus hijos a la iglesia. Y bueno, pues Girolamo, o Jerónimo, le llamaremos Jerónimo desde ahora, pues era el tercer filogenético de la familia. Una familia con una extensa prole, siete vástagos, vinieron al mundo con el apellido Sabonarola, y Jerónimo era el tercero de ellos. Por tanto, como esa familia tenía la posibilidad económica de tener hijos en la iglesia, y eso privaba a la familia de abundantes ingresos económicos, porque entonces los hijos se dedicaban a lo que se dedicaban, pero cuando podías entregar a uno de ellos, o a dos, o a tres, a la iglesia, significaba que tenías un gran realce social, que te lo podías permitir, que tenías ese lujo a tu disposición. Jerónimo, por tanto, vio con buenos ojos que sus padres dieran a él el camino de la iglesia. Y a tal fin, pues buscó refugio, buscó acomodo en la orden de los dominicos, la gran orden de frailes predicantes. La prédica era fundamental para sostener el vigor de la iglesia católica, y los dominicos cumplían a la perfección con ese papel. Jerónimo abrazó la causa de los predicadores con una fuerza inusitada. Era un ortodoxo a ultranza, y se entregó a lectura obstinada de las lecturas sagradas. Esos textos evangélicos inspiraron al joven Jerónimo durante algunos años. Y pronto decidió ser uno de los adelantados, uno de los que asumiera la vanguardia de una reforma. Una reforma, pues entonces, se pensaba que el Vaticano no estaba a la altura de lo exigido. Se pensaba que el Vaticano consentía en demasía, pues prácticas poco onerosas, la simonía, la decadencia, la molicie, que el Vaticano consentía en sus obispos y cardenales, todos cuantos pecados pudiera uno imaginar. Sabonarola era consciente de ello, y no era distinto a otros muchos que pensaban como él. Por eso se sintió garante, o quiso ser garante, de la ortodoxia que devolvería a la Iglesia, al sitio del que nunca debió huir. Sabonarola quiso ser un mártir, un pionero de esa reforma. Como os digo, tenía una mentalidad compleja, tenía una forma de entender la existencia muy, muy, muy ortodoxa, muy rigurosa. Y pronto se dio a diferentes martirios para purificar su cuerpo. A esto había que añadir algunas alteraciones psicológicas y algunas enfermedades como la epilepsia. Sufría constantes ataques epilépticos. Y él empezó a comentar a sus hermanos que en esos ataques, que en esos éxtasis, como así los denominaba, recibía mensajes celestiales. Códigos directos enviados desde el cielo, del mismísimo Dios. Sabonarola empezó a ayunar. Ayunos que se hicieron célebres porque el fraile llegaba casi a la muerte por inanición. Odiaba la comida y abrazaba con fuerza la frugalidad. La severidad de una vida dedicada sólo a Dios, sólo a la religión, sólo a lo puro, a los conceptos más nobles, los que más interesaban al ser humano, en aquel tiempo de confusión. Sometió a su cuerpo a diferentes castigos corporales, latigazos, divicios, torturas que le hacían ser un mejor penitente. Y comenzó a hablar. Comenzó a elaborar discursos, discursos encendidos, que llegaban al éxtasis, en los que acusaba a la iglesia de todos los pecados más terribles que uno se pudiera imaginar. Y lanzó su dedo acusador contra la dirección de Roma, contra el Vaticano. Un hombre que además era en algunos aspectos grotesco, tenía una fisonomía muy difícil, muy rugosa, y la verdad es que cada vez que este hombre entraba en cólera, entraba en esos capítulos de rabia furibunda, pues los fieles, los que cada vez tenía mayor número, le seguían con entusiasmo, con atención, con devoción. Fueron primero unas decenas, luego cientos, luego miles. Se cuenta que en las prédicas de Sabonarola llegaron a acudir en alguna ocasión más de 15.000 feligreses. Y decir 15.000 personas en la ciudad de Florencia era decir mucho porcentaje. Jerónimo de Sabonarola había decidido ya asumir su papel en la historia. Y desde luego los papas, los artistas, la gente frívola, como él aseguraba, se iban a convertir en la diana para sus dardos más envenenados. Aún así, siguió prosperando en el seno de esa iglesia que tanto denostaba. Y en 1491, a la edad de 39 años, le fue concedida la titularidad de la iglesia de San Marcos en Florencia. Y desde ahí, pues desde ese púlpito privilegiado, los ataques se reanudaron con mayor virulencia. El papa Inocencio VIII fue blanco de las críticas de Sabonarola. Dijo que era el personaje más ignominioso de toda la historia. Que mayor número de pecados no se podían concentrar en una persona sino en él. Inocencio VIII era para Sabonarola el mismísimo demonio, la reencarnación de ese diablo que tantas veces había tentado a Jesucristo. Cuando llegó al poder en el trono de San Pedro, Alejandro VI, Rodrigo Borgia, el último, el cuarto y último papa español que asumió el solio pontificio, pues la reacción de Sabonarola no se hizo esperar. La familia Borgia no era precisamente la más querida entre las grandes y tradicionales familias italianas. Y por eso, pues Sabonarola rápidamente se sumó la propuesta y acusó a los Borgia de incestuosos, pecaminosos, aberrantes y desde luego, por supuesto, Alejandro VI, era el peor de todos ellos. Un tiempo de negritud, de absoluta confusión, en el que Sabonarola fue creciendo ante los suyos, primero en Florencia, luego por toda la región toscana. Sabonarola ya se constituyó en un peligro más que real para el Vaticano, el Vaticano de aquellos tiempos renacentistas. En aquel periodo, Carlos VIII, el rey francés, quiso defender o quiso reivindicar unos lejanos derechos dinásticos sobre el reino de Nápoles y a tal fin invadió la península italiana con un poderosísimo ejército. Sabonarola creyó que Carlos VIII venía para paliar la situación, para defender esa reforma que él enarbolaba desde hacía ya algunos años y vio en Carlos VIII a todo un enviado de los cielos. El 8 de noviembre de 1494, la población florentina estalló en una revuelta popular. El líder, por supuesto, fue Jerónimo de Sabonarola. Los Medici fueron acusados de toda suerte de tropelías. Los Medici eran los gobernantes de Florencia y en ese 8 de noviembre fueron expulsados con más pena que otra cosa de la ciudad que habían dominado durante tantas generaciones. El jefe de la sublevación, el fraile Dominico, se convirtió en un peligro difícil al que enfrentarse y, bueno, pues entregó, así como suena, entregó la ciudad a los invasores franceses. Ya por entonces, Sabonarola pensaba que el anticristo estaba a punto de hacer acto de presencia en aquella escena europea y preparó el camino para que ese anticristo tuviese un muro de contención con el que chocarse. Florencia, desde luego, iba a ser el ariete de una reforma cristiana como jamás se había visto. Miles de enfervorecidos seguidores iban al dictado de Sabonarola. Las prédicas, las liturgias, todo lo que quería ofrecer Sabonarola recibía el eco oportuno. Miles de personas sabían que ese era su líder al que seguir y que juntos podrían derribar los muros del castillo de Sant'Angelo, el bastión defensivo del Vaticano. Por supuesto, Alejandro VI, listo como era, inteligente, brillante como era, no podía pasar por alto esa ofensa que llegaba desde el norte, desde Florencia. Y a tal fin empezó a diseñar algunos planes de actuación. En esos planes se integraban, por supuesto, el soborno, por supuesto, la amenaza, incluso una posibilidad más que real de envenenamiento o asesinato. Le digo que Sabonarola era un enemigo acérrimo y no se le podía convencer con palabras discretas o suaves. No aceptaba la autoridad moral del Papa. Era tan díscolo que incluso Alejandro VI, en un acto poco decoroso, le quiso ofrecer el capelo cardenalicio. Le ofreció el cargo de cardenal a cambio de que rebajase, que mermase los ataques airados contra el Vaticano. Sabonarola no aceptó. Él era consciente del sitio que ocupaba, de los seguidores que tenía y de la acción que había iniciado. Por eso, lo del capelo cardenalicio le sonó a una tomadura de pelo. La cosa llegó a tal punto que, en un momento de absoluto delirio ante los congregados, allá en Florencia, Sabonarola, decretó que Jesús de Nazaret era el dueño y señor de Florencia, que era el rey de Florencia. Esa república teocrática sabonarense, como así se la denominó, comenzó a dar sus frutos, sus nefastos frutos. Sabonarola prohibió cualquier actividad lúdica. La fiesta quedó erradicada. Se prohibió cantar. Se prohibió a los poetas. También se dijo que la cosmética era un arma del demonio y los guardias negros de Sabonarola recorrieron Florencia buscando cosméticos, espejos, peines. Todos esos utensilios, para la belleza, fueron requisados y encontraron el camino seguro de la pira, la pira purificadora, la hoguera. Los escarmientos eran constantes, los castigos terribles. Aquellos a los que se consideraba blasfemos, pues eran detenidos y se les practicaba un agujero en sus lenguas. Os podéis figurar el dolor terrible, ¿verdad? Pues se les horadaba la lengua, la húmeda, y de esa guisa permanecían si lograban sobrevivir. Muchos fueron ejecutados por herejes. El terror se adueñó de las calles florentinas. En un acto también difícil de entender, pues muchos textos incunables de Petrarca o de Boccaccio fueron a parar al fuego, porque Sabonarola pensaba que esos autores eran pecaminosos, que eran modelos de lujuria. Obras de arte, cuadros, estatuas, cosas impagables que daban muestra del renacentismo en Florencia, fueron quemados. La hoguera fue siempre el fin de estas imprescindibles obras de arte. Pero Sabonarola sí lo quería, y sus guardias así actuaban, y la gente no osaba elevar su voz ni protestar. Durante meses esta situación se dio en Florencia. Parece imposible pensar que aquella ciudad tan luminosa ocupase un lugar tan oscuro en la historia durante estos meses. Pero bueno, surgió un movimiento de respuesta, una reacción encarnada en los Arriviati. Los Arriviati eran, así llamados, bueno, eran también conocidos como los Airados. Los Airados estaban muy preocupados por lo que estaba haciendo Sabonarola con su ciudad. Y se creó una especie de partido, partido político, que pretendía expulsar a Sabonarola de sus cargos, o por lo menos de la autoridad moral que ejercía sobre tantos y tantos florentinos. Frente a ello surgió, claro, el partido defensor. Cualquier dictador siempre tiene sus detectores, pero también sus defensores. Y aquí llegaron los pioninos. Los pioninos eran llamados también los plañideros. Estos defendían a pies juntillas, cerraban filas en torno a su líder, Sabonarola. Los dominicos también tenían una situación francamente complicada, porque uno de los suyos se había revelado como una gran oveja negra. Pero ¿qué hacer ante esto? Los florentinos se mostraban fieles, devotos de Sabonarola. Solo los franciscanos presentaron, desde el punto de vista religioso, una oposición más que reñida. Los franciscanos en Florencia se agrupaban básicamente en torno a la iglesia de la Santa Cruz. Allí, su titular, Francesco de la Pulia, pues daría, además, protagonismo a un episodio que pasó, que trascendió y que luego referiremos. Pero de verdad que los franciscanos fueron los más reacios a que Sabonarola siguiese, pues, manchando con su verborrea, con su forma de ser tan arisca, aquella situación en Florencia. Y así fueron sucediéndose los meses. Alejandro VI no conseguía devolver al redil aquella oveja, aquel rebelde. Y después de intentar el soborno, de intentar el envenenamiento, todo fue imposible. Pues llegó el momento de tomar medidas en serio. Medidas contundentes. Una de esas medidas fue la de hacer saber a los prebostes florentinos que, de seguir así la situación, Florencia sería sometida al interdicto papal. Esto significaba que el Vaticano suprimiría los sacramentos de la ciudad. Evitaría que la gente fuese enterrada en sagrado. Algo muy difícil para los florentinos, cristianos, como eran, pero saber que desde el Vaticano se empezaban a elaborar esos planes de evitarles asumir los sacramentos, de evitar ser enterrados en sagrado. Y lo peor, el Papa amenazó con prohibir el comercio exterior de Florencia. Esto ya fue demasiado para los magnates de la capital toscana. Y la conjura se empezó a urdir en torno a la figura de Jerónimo de Sabonarola. El culmen llegó cuando el Papa, ya harto de la situación, excomulgó al dominico. La respuesta de Sabonarola era de presumir y meses más tarde él hacía lo propio con Alejandro VI. Era una situación ya, era un capítulo, un episodio de no retorno, ya no se iba a volver atrás y nada hacía pensar que este hombre pudiese gozar de una larga vida. Él, mientras tanto, proseguía con sus éxtasis religiosos, con sus visiones en las que recibía mensajes de Dios, seguía con sus torturas físicas, seguía pasándolo realmente mal, envuelto en espuma cuando le llegaba el ataque de epilepsia. Los ayunos, que además encontraba continuaciones, esos ayunos encontraban esa continuación en muchísimos seguidores, alguno de ellos murió por inanición. Pues en medio de este asunto llegamos al año de 1497. En febrero se crea una enorme pira en la plaza de la señoría florentina. La hoguera es inmensa. Se la recubre con aceite, resinas, toda suerte de leños, y a esa pira van a parar obras de arte, los acostumbrados manuscritos de los autores denominados herejes, los utensilios que antes hemos mencionado, y ese inmenso auto de C va a pasar a la historia como la hoguera de las vanidades. En ese fuego purificador Sabonarola va a explicar a sus seguidores, a su pueblo, a sus acólitos, que la hoguera sirve para apagar las vanidades de la población, las vanidades del pueblo, y que Dios no quiere ostentación, no quiere frivolidad, no quiere vidas disipadas. Todo debe ser pasado por el fuego y que él es el primero en no temer al fuego porque se siente un hombre puro. De este discurso toma muy buena nota Francesco de la Puglia, el titular de la iglesia de la Santa Cruz en Florencia. Y meses más tarde va a someter a Sabonarola a un reto indiscutible. Nos encontramos en el 25 de marzo de 1498. La situación es crítica, el momento es crítico para Florencia. Todo es posible en ese momento, incluso que el mismísimo César Borgia vaya como jefe destacado, como condotiero de las tropas vaticanas para tomar la capital toscana. Todo es posible, todo es factible. Pues Francesco de la Puglia somete a Sabonarola a un duelo y le explica. Tú dices que eres tan puro que no temes al fuego. Yo te solicito una prueba y es que tanto tú como yo nos sometamos a dos hogueras. Cada uno irá a una hoguera y veremos a quién hace caso Dios. Si yo muero quemado, seguramente tú tendrás la razón y en caso contrario seré yo quien la tenga. Te pido esa prueba definitiva. Sabonarola acepta. Piensa que el fuego no le puede dañar y en consecuencia se preparan sendas hogueras en la plaza de la señoría en Florencia. Dos hogueras, una para el franciscano, otra para el dominico. 7 de abril de 1498. Los florentinos se agolpan frente a esas hogueras. Francesco de la Puglia, fiel a la cita, acude. Pero Sabonarola no hace lo mismo. Sabonarola no se presenta en aquel duelo del fuego. Las murmuraciones comienzan a recorrer Florencia. La gente para entonces estaba ya muy harta de las tropelías cometidas por el dominico. Y se comienzan a cuestionar si realmente es tan puro como el presumía, ya que no acude a la prueba del fuego. Ese día será crucial en la vida de este iluminado. Él decide desde su iglesia de San Marcos decir o apelar a los cielos. Incluso llega a comentar que una gran prueba, un gran milagro está a punto de obrarse en Florencia. Desconocemos si ese milagro se produjo si sabemos que en esas mismas horas fallecía Carlos VIII, el gran valedor de Sabonarola. Y bueno, pues si ese era el milagro, no lo sabemos. Lo cierto es que esa noche, ya cansados de esperar, la gente empezó a tomar posiciones. Las bandas rivales, los airados y los plañideros se miraban mal. Los ojos estaban bañados en sangre. Había ánimo de vendetta. Querían resarcirse de tantos años de sometimiento. Iba desde luego a plantearse una batalla campal por las calles de Florencia. Y por si fuera poco, una terrible tormenta cayó sobre la ciudad en esa misma noche. Por supuesto, se desestimó la opción de las hogueras. Había demasiada agua por las calles y demasiada sangre empezaba ya a correr porque las bandas visitaban las casas de unos y otros y aquello fue tremendo. Decenas de cadáveres empezaron a sembrar las calles florentinas. Sabonarola se refugió con algunos acólitos que aún le quedaban en San Marcos y esperó acontecimientos. Y estos se dieron cuando al alba del día siguiente fueron a prenderle. Los magnates florentinos habían decidido acabar ya con la situación y no querían bajo ningún concepto recibir el interricto papal. Querían que Florencia permaneciese libre para seguir comerciando con el exterior y ya, por supuesto, no querían ver como un iluminado, como un augur, como una especie de profeta en la tierra, pues seguía dominando los designios de Florencia. Por tanto, Sabonarola fue prendido con los ya pocos seguidores que le quedaban para entonces. En esas horas, muchos sabonarolenses habían pedido perdón, habían pedido la clemencia y tan solo le quedaban dos seguidores, dos discípulos en derredor. Fueron apresados y conducidos a la prisión de Florencia. Nada bueno se auguraba para ellos. Durante 42 días, Jerónimo de Sabonarola fue sometido a las torturas. Ahí estaba la Santa Inquisición para imponer sus reales y, desde luego, el torno hizo a Sabonarola blasfemar como jamás lo había hecho. Se enlongaron sus miembros mientras insultaba al Papa, insultaba a los obispos, a los cardenales, blasfemaba, gritaba. Toda suerte de improperios salieron de esa boca durante esos días. Pero aguantó, aguantó el tormento, aguantó la tortura, el rigor del torno y de otras célebres torturas de la época. La verdad es que cuando ya se le llevó al cauce civil, porque el Papa Alejandro VI, también hay que decirlo, estaba muy interesado en que este proceso contra Sabonarola no figurase como religioso, sino como civil. Y así fue. Los florentinos asintieron, no lo llevaron al Vaticano, quisieron ellos juzgarlo para quedar bien a los ojos del Papa. Y bueno, pues el juicio fue, desde luego, tan tremendo, tan riguroso, que ya os podéis figurar cuál fue la sentencia. Fue condenado él y sus dos seguidores a morir. Ya a finales de mayo de 1498, se ejecutó la sentencia. Sabonarola fue conducido, iba entonces vestido con harapos, lleno de escupitajos, fue insultado por los florentinos, los mismos que le habían aupado, tras la incomprensión de la historia siempre, el paradigma de la historia, los mismos que le habían insultado le llevaron al calalso. Y allí el verdugo incluso no quiso ni estrangularle como medida de gracia antes de someterle a la horca a ser colgado. Y estuvo pataleando en la horca durante varios minutos, aún vivo, fue llevado a la hoguera y allí quemado hasta las cenizas. Sus restos fueron esparcidos por el río Arno para que ningún posible seguidor, ningún acólito recogiese reliquias. De esa forma acabó Jerónimo de Sabonarola. Pero la iglesia no tomó medidas, no supo entender que los aires reformistas estaban adueñando de Europa. Y muchos en el siglo XVI tomaron ese testigo reformista como Martín Lutero, Calvino, Enrique VIII. Y la guerra se adueñó una vez más por motivos religiosos de la vieja Europa, del viejo continente. De esa forma acabó Jerónimo de Sabonarola, uno de los agitadores religiosos del siglo XV y posiblemente una de las personalidades más difíciles, más enrevesadas que ha dado la historia. El iluminado que creyó escuchar mensajes celestiales para conducir a la catástrofe, a la tragedia, a sus coetáneos. Jerónimo de Sabonarola, el fraile loco, el fraile dominico, que quiso entender que el anticristo había llegado. La rosa de los vientos en Onda Cero